Es importante marcar en principio una línea política para establecer qué es lo que tenemos que apoyar. Hace un momento lo manifestaba que no todo es fierro y cemento. Tenemos que ver el tema educativo, por ejemplo, el tema de salud, el tema producción que es fundamental. En esa línea de ideas yo debo saludar bastante el trabajo que está haciendo el director, mis funcionarios mismos. En ese esfuerzo se está haciendo una inversión cerca de 600 mil nuevos soles para los CEPROS y los institutos. Obviamente diferenciado en la implementación de equipos. Tenemos para este año 24, más o menos, tenemos una inversión mucho más que este de 600 mil para seguir avanzando e implementando a los CEPROS. Sabemos muy bien que los CEPROS y los institutos totalmente abandonados han estado en el tiempo. Antonio Pulgar, gobernador regional de Huanico.